Bueno, lo que ellos dicen es que estaba lavando vehículos, ahí se cagó al lado atrás y supuestamente sufrió una descarga eléctrica. Esos son comentarios, no tenemos esa información acabada. ¿Cuántos años tenía él? Él tenía como 20 y pico de años, muchachito jovencito. ¿Su nombre? El mío, bienvenido Astacio. ¿Qué auto era de él? Somos familia, tío. ¿Cómo auto estaba? Como uno de mis hijos, es un muchacho muy humilde, muy trabajador, muy educado. ¿A qué se dedicaba él? Él mayormente aquí estaba de lavador de autos, donde mismo ocurrió el hecho. Muy decente, muy preñoso también, porque se llevaba muy bien con todo el vecindario. ¿Conternación en el barrio? Sí. ¿Muy conternado? Sí. ¿Cómo se llama él? Me sorprendió. Juan de Rosario Morales. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Giovanni Santana Romero. Sí, mamá. ¿Conternado la gente por aquí? Claro que sí, porque era un muchacho muy social. Me hacía cualquier favor a uno, sin interés a los trabajadores. Gracias. 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 Gracias por ver el video.